Ok, gente, hoy yo me he vestido de Donald Trump para tener esta entrevista, solo por esta entrevista, porque yo quiero hoy creer que esto se va a lograr. Vamos a lograrlo. Vamos. Mission accomplished. Ah, no se fue Bush. Con nosotros Nilda Marchand, directora ejecutiva de Rupert Roads. Gracias por estar con nosotros, Nilda. Gracias, Jay. Ok, arquitecto, arquitecta o arquitecto, ¿cómo se dice? Arquitecto, arquitecta. Ok, arquitecta, yo quería preguntarle, ha habido, o sea, yo no creo que nadie piensa que no queremos que se desarrolle Rupert Roads, porque es obvio que el país completo debería querer que se desarrolle Rupert Roads, o sea, ¿quién no quiere que, o sea, ahí se planteó la Riviera del Caribe, en fin, se planteó de todo. Disney, que si Six Flags, que si Pirates de Caribe, un parque de atracciones chino, etcétera. ¿Por qué no se lograba esa red desarrollar? O sea, tiene que haber una explicación. Mira, Jay, no hay duda de que el desarrollo de Rupert Roads ha sido un reto, un reto bien grande para Puerto Rico, pero hay muchas razones para eso, ¿no? Y eso es parte de lo que quería compartir contigo y con todo el público. Rupert Roads cerró como base en el 2004, o sea, que hace 20 años de eso, pero no fue hasta el 2013 que se transfirieron la mayoría de los terrenos, o sea, que hubo 10 años que los terrenos estuvieron en desuso y cuando finalmente se transfieren, la infraestructura estaba en un deterioro crítico, o sea, estaba en un estado crítico. O sea, que no fue que nosotros nos dieran al hospital bien chulo, no fue que nos dieran a nosotros la infraestructura bien ready, que la energía eléctrica estaba, no, todo eso se lo habían robado. Correcto. No había planta sanitaria, las carreteras estaban en terrible estado, la planta de agua potable necesitaba muchas reparaciones, o sea, que no podíamos hablar de desarrollos sin tener los servicios esenciales. O sea, que hasta el 2013 realmente es que el gobierno vino a tener custodia del terreno. Es correcto. Antes de eso, el gobierno federal lo tuvo y se deterioró porque no estaban dándole uso. No estaban en uso, exacto. Entonces, pues cuando el gobierno de Puerto Rico finalmente tiene la titularidad, pues se da la tarea del comienzo de, bueno, pues cuál es la estrategia con este estado de infraestructura. Y se hicieron muchos esfuerzos que en el momento pues eran apropiados por cómo estaba el mercado, la economía, pero no es hasta dos años atrás que esas condiciones cambian drásticamente. Tenemos fondos federales, ¿verdad?, que antes no existían. Tenemos el apoyo del gobierno central. Esto es un proyecto prioritario del gobernador donde nos ha dado todo su apoyo. Tenemos fondos para la infraestructura, tenemos fondos para carreteras, para pateados. Ok, pues ¿cuándo va a estar ready para yo ir para allá con el corillo? Ok, ¿cuándo va a estar ready entonces? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Qué dice el plan maestro? Porque también allí se planteó un momento hacer food trucks y por si acaso yo no creo que haya alguien en Puerto Rico más fan de los food trucks que yo. Ahí me encantan los food trucks. Yo, street food, conmigo. Pero yo no creo que un lugar, ¿verdad?, con ese potencial debería ser un lugar para food trucks. No que no haya uno que otro, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí estos multiusos, aquí hay de todo un poco, ¿no? Aquí hay desarrollos comerciales, residenciales, turísticos, industriales. Lo primero que nos hemos enfocado en estos últimos dos años es en la infraestructura para entonces poder apoyar estos desarrollos y ahora lo que viene pues son desarrollos que van a promover el desarrollo económico de la región y el desarrollo comunitario. Así que vamos a ver allí, vamos a ver marinas, vamos a ver hoteles, vamos a ver residencia para todos los niveles, para todas las personas. Ok, vamos a hacer algo, yo la voy a comprometer a usted, vamos con usted para allá, para que nos enseñen dónde va a estar cada cosa y el dinero identificado, porque el dinero no está identificado. Y esa es otra de las diferencias, tenemos los fondos y es una combinación de fondos federales, estatales y privados para entonces poder hacer estos proyectos de lo que queremos hacer. Desde que salió la marina allí básicamente no hay un desarrollo económico real, o sea, allí no hay algo como tal. No. Ok. Y pregunta, ¿verdad? Estos desarrollos que usted me está diciendo, ¿cuándo empiezan? Porque se ha planteado hacer hasta un parque o, debo decir, hasta un aeropuerto espacial allí. ¿Eso es real o todo eso son cuentos? Sí, la parte obviamente del aeropuerto la maneja en la autoridad de puertos, que obviamente estamos en comunicación y coordinación para el desarrollo porque nos vamos a impactar mutuamente. Pero estos desarrollos comenzamos, ya comenzamos el proyecto de carreteras y si pasa por allí van a ver que las carreteras de Roosevelt Road ya están arregladas. Ahora venimos con planta de agua, planta sanitaria y la red eléctrica. Paralelo a eso vienen los proyectos de desarrollo que incluimos todo el frente marítimo, que tenemos proyectos para toda esa área. La marina, que es bien importante mencionar que... Arquitecta, perdón, me mantente que nos tenemos que ir, ya me estás regañando, pero voy a hacer una pregunta. Mirando esa cámara que usted tiene, la 1, esa que está ahí. Sí. ¿Cuándo empieza esto entonces? Esto empieza este año. Ya empezamos, ya empezamos. Vamos, ¿cuándo vamos con usted? Para ir a verlo. Yo quiero ir, Jennifer Álvarez Jaime la va a acompañar a usted, para que esté la jefa de todo el equipo de trabajo, yo aquí no valgo nada. Ajá, ¿cuándo? No, yo voy con usted. ¿Cuándo es? Podemos ir con usted. ¿Normando? ¿Dónde está Normando? Normando, ven para acá. Ahí está la verdad. Ven acá. Ven acá, tranquilo, yo te pongo mi micrófono. Tranquilo. Ven acá. Normando, vamos a hacer un especial. ¿Para qué? Ahí es fantástico. Un especial. Normando, Valentín, de ahí está la verdad, Noticentro. Normando, Valentín y yo, vamos a ir para allá. Vamos a hacer un especial. ¿De Rupert Road? Sí. Yo hice uno hace años, vamos, pero me gusta. Por eso que tú hiciste este especial allí y que tú que has estado allí, pues ella dice que este año esto va a arrancar y que va a... ¿Tú le crees? Yo quiero creerle porque son unas facilidades increíbles. Seguro. Y allí habían buenas facilidades que fue. Sí, no, de verdad que el equipo de trabajo hemos estado trabajando bien duro para que eso ocurra y definitivamente queremos que vayan allí para enseñarles todos los... Vamos a hacerlo, Jake. Todos los proyectos. Ahí está la verdad y cuarto poder. Vamos a acompañarla para comprometerla, eso va a ser firmado con sangre. No, porque la mano da, es más fácil. Dale. No, chico, que firmado con sangre que arranque esto, tú y yo cuadramos, pero que arranque esto porque ya llevamos... Oye, a lo mejor podemos invitar a otros especiales y demás. Tú te vas a entrevistar a todo, mira, te vas a apuntar. No sé, estoy pensando. Linda, éxito. Gracias, gracias. No me apunto, no me apunto. Pensamos que va a pasar. Amén. Regresamos.